Música Creo que las patas son las que van a ir volando. ¡No me vengo a matar la casa! ¡Entre! ¡Entre! Susy, no me vengo a matar la casa. ¡Ayúdenme! ¿Está usando la barcada, Susy? Las pupusas. Espérate que a mí me va a bañar con las pupusas. Las pupusas. Las pupusas. ¡No me puso! ¡Oye, me caben otra torre! ¡Era muy molinada! ¡No, perdón! La respuesta es porque es puga. Porque entre. ¿No entró? ¿Jalió? No, es que nosotros... Pero eso no aguanta. Vaya, José. Vos vas a jalar. Yo te jalo a vos. No, no. No, no. Me había arrancado. ¿Y cómo? ¡Ladio a la leche, hombre! ¡Puede! ¡Ay, Dios! ¿Puede a Mercedes? Sí. Es que nada, es que yo ando muy lleno ahí. A mí sí me van a salir. Miguel. 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 Todavía aguantaba más. No hizo fuerza. Entonces, póngase usted en el tronco. Me pongo mucho. Me pongo a mí y me pongo acá. Pero no me vas a agarrar. No, más arriba. Por allí. ¿Qué? No, no tiene gusto. Los perros que me van a gustar. ¿Te vas a topar o quién? Las patas no. Ahí no. En la primera día me voy a soltar. ¡Ey! 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 No te ablojes así, porque... No me estoy ablojando. Pero más arriba, esperate. Como ya me estás agarrando. Es que soy muy chiquito y como. Esperate, te muevo allá. No, me levantaste más. No sé. Quiero ver a mí en directo. Pero es que hay a pie y como pues. Dale, 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 dale. 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 Susy, traza las patas. Pobre barriga. Pobre barriga. Pobre barriga. Espérate. 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 Vuelta tarde. No, vos dices. No es a vos. Es al otro chuche. Que le toque a otro. Las mujeres ahorita. A las mujeres les gusta. El languetazo. El languetazo. El languetazo. A mí las pupusas me van a sacar. A mí las pupusas me van a sacar el suelo. El languetazo. El languetazo. El languetazo. El languetazo. El languetazo. El languetazo. Dile. No le digo que no. Venga por Carla. ¿Y cómo las vamos a arrancar si no las abarcan? De mujer a mujer. Sí. Mujer con mujer va. Usted me arranca. Vaya. Vaya. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. No. Evelin va a arrancar a Carla. De por sí arrancamos a Carla. Carla va a tener. ¿Quién le va a sacar la pupusa a quién? Yo gracias a Evelyn. La Evelyn le va a sacar la pupusa a Carla. Dale. A Evelyn, dele pues. Arranca cebolla. Si señor. Uno. Arranquenla. 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 Evelyn con fuerza. Arriba. Fuera. Fuerza. Fuerza. Fuerza dijo la chaneta. Con fuerza. Dele. 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 Carla. Carla. Dele. 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 Creo que le hizo cosquillitas. Yo me llevaba. Toque mucho! Si así mire, la Susy tocó antes de la vez. La cinturita de la Evelyn con el pelito le miraba con la Susy. A verla usted con la Mercedes. A verla usted no la saca. A verla usted jala, usted jala. Jose con Javi, Jose con Javi faltan. Jose con Javi, que decidas ellos. Pero miren, entre varón se puede porque los pueden agarrar. Si, me decía la Carla, agarren más arriba. Hagamos una cosa. Ustedes saben de donde se pueden agarrar y uno no. Pero jale con ganas, porque yo lo voy a hacer con ganas. Si o que? Dale. No quisieron ganar, yo les hice la respuesta. ¡Aquí va a jalarme! ¿Por qué más vas a hacer fuerza? Yo pensé que ya me íbamos a hacer fuerza. Y yo esperaba que me caeran encima. Y dicho tres. Y dicho tres. Uno ya. Espera. Jose, Jose. Ay, herlanita dijo. Se me ha roto, se me tocó. Eso, vamos. Eso. Vamos, eso. Otro, otro jaloncito. Otro jaloncito. Otro jaloncito. Otro jaloncito. Otro jaloncito. Vamos, vamos. Vamos. Arránquenlos. Eso. Vamos. 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 Trampa. De atrás, Luis. De atrás, Luis. De atrás, Luis. De atrás, Luis. De atrás. Jala. Ayúdenle, don Luis. Ayuda. Con otro se va. Se va. Ya está débil, ya está débil. Míranlo, míranlo. Eso. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Eso, uno, uno, uno. Eso. Ya lo llevan, ya lo llevan. Ya casi lo traían. Pero a voces. Hasta con los dientos ya agarrados. Ah, no. ¿Quién dijo que era Dendi hoy? ¿Quién dijo que era? ¿Qué artista? ¿Bandang no es que dijo? ¿Quién dijo que? Ah si, se echó para atrás. ¿Bandang? ¿Así? Ya es verdad. Quedó colorado. ¿Quién lo dejó así? Todos ellos. ¿Y yo? ¿Y yo también? ¿A la sucia banda? No, para nada. No, a Miguel lo piste arrancar. Qué manoseada. Más que van a decir con una lámpara, nombrarlo así. Ya hemos estado divertido mucho, lo llevo al corazón. Así es. Bueno pues lo hicimos de noche, verdad? Sí, pero a mis hojitas me salen como rojitos. Aquí vinimos a comerles unas pupusitas, verdad? Y después de un solo las pusimos allí un poquito. Por esas gollenitas. ¿Qué? Y Friedman, está el chico. y William Levy. Y es verdad, eso es que montaron William Levy y Ivandang que arranque y se va a ver. Vaya vaya, eso es, queremos ver, eso queremos ver. Travese, travese el chicharrín. Travese. Travese. ¿A donde traigo? No, aquí ve. Me toñé pe. No, yo no. El otro ahí, Javi. No, no, no. Yo sé que... Muchachos, ustedes esperaban de noche. Ustedes sí. Nunca han visto. Ellos esperaban de las dos. Así es. Yo creo que no era Van Han entonces, ¿verdad? No. A la casa de la Evelyn vinieron a dar color. Sí. Este palo se iba a meter. No, 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 no. Híjole. Le pasó cerquita, yo lo vi. Espera, ya te voy a revisar. Miguel, por el esfuerzo pues. O sea que quería otro balazo al otro lado. Es que quería otro. Todos al mismo tiempo le dijimos. Pues sí, yo le dije. Yo le dije a este y a este. A los dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí. Los dos son los cofajos. Vayan, los dos rápido. Para terminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Bueno, ha sido todo por hoy. El primero va levantando. Arroba. Salud. Salud. Salud.